de la maquila de Honduras, El Salvador, España y Guatemala se reunieron de emergencia en San Pedro Sula, preocupados ante la masiva ola de despidos que ha dejado su ingreso económico a más de ciento cincuenta mil trabajadores. Imagínense que en Choloma es donde por años desde el ochenta y nueve la industria ha venido creciendo o imaginémonos cómo podría quedar Choloma con la pérdida simplemente de un cuarenta por ciento de pérdida de empleo, donde ahí esos empleos cuántos generan, generan empleos, el que vende la comida, el que da el transporte, el que alquila locales para habitación, o sea, es un impacto que puede ser grave y negativo y en este momento no estamos para que pase eso en Honduras. A esta crisis se suma al país hermano El Salvador, quienes solicitan apoyo del gobierno norteamericano. Estamos exhortando, haciendo un llamado a las marcas, a los empresarios, a los gobiernos, qué mejor manera de fortalecer el diálogo social con instrumentos, precisamente nos encontramos acá analizando estrategias globales que han mejorado condiciones de las personas trabajadoras, la coordinadora ha presentado a diversas marcas que tienen producción en la región centroamericana, un protocolo sobre libertad sindical y negociación colectiva, que es un instrumento que permitiera generar estabilidad laboral para los trabajadores y las trabajadoras en la región. El cierre de las maquiles ha generado que las marcas den por finalizado contratos millonarios, reduciendo la producción textil. En Honduras, más de 28 mil maquileros fueron despedidos durante el primer trimestre del 2023. Informo para ustedes, Mariela Manzanares.